¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos caminando por la colonia Santa María la Ribera, la manera en la que cae la luz en Santa María la Ribera, no se parece a la manera en la que cae la luz en ningún punto de la ciudad. Y esto tendrá que ver tal vez por la naturaleza de los edificios, por la atmósfera que se crea en esos momentos. Ya se recuperó nuestra guía, Carla Ciseña, ya está de vuelta con nosotros. Bienvenida, Beca. Estamos haciendo un recorrido por Santa María la Ribera Secreta. Santa María la Ribera como lugar relacionado con los libros, con la literatura, de alguna manera con el arte. Hicimos un recorrido muy interesante. Todo nos lo recomendó Carla, la biblioteca del Museo de Geología. Fuimos al Museo Aragón. Hemos andado caminando por esta colonia antiquísima. Ya recordábamos su antigüedad, 1860, ¿verdad? Es cuando se empieza a fraccionar este lugar. Estamos por lo que se llamó la calle de Pino. ¿Por qué íbamos caminando hacia Sor Juana Inés de la Cruz? Platicábamos el misterio de Santa María la Ribera, de cómo unas calles obedecen al reino vegetal y otras calles obedecen al reino de la literatura y de la poesía. Entonces uno camina por Pino, bueno, lo que era Pino Chopo, y encuentra a Sor Juana, encuentra a Díaz Mirón, encuentra a Amado Nervo, Mariano Azuela, que está aquí a un lado, González Martínez, Enrique González Martínez. ¿A qué se debe, recuérdanos, a qué se debe este misterio de los nombres de Santa María la Ribera? Sí, claro que sí. Bueno, para recordar desde su fundación, en 1860-61 es cuando realmente se habla ya de una colonia formada, ¿no? Porque realmente los hermanos Flores lo que hacen es en el 59 tener esta idea de hacer el fraccionamiento y de pedir el permiso. Joaquín y Estanislao Flores. Joaquín y Estanislao, sí. Entonces las calles se empiezan a llamar como flores, como las plantas que abundaban por acá en estas tierras, y después de que ya viven estos intelectuales en Santa María es cuando se propone cambiar los nombres de algunas calles para hacerles homenaje. Entonces esto es muy interesante porque, por supuesto, ahorita vamos sobre Doctor Atle, que Beca también tú nos podrás contar más cosas al respecto. Su casa estaba en esta calle. Sí, estuvo ahí. Pero bueno, recordábamos en el primer programa cómo a la muerte de Amado Nervo en 1919 se juntan los vecinos, yo no sé si así inició la tradición, se juntan los vecinos de la calle donde vivió Amado Nervo. Deberíamos de ir para darnos una vuelta y ver en qué condiciones está el lugar donde se escribieron los versos más repetidos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, versos que todo México decía. Pero bueno, muere en 1919 Amado Nervo y los vecinos se juntan para hacer una petición para que la calle de la Rosa se deje de llamar así y se llame calle de Amado Nervo. A lo mejor eso marca esta tradición de ir quitando los nombres vegetales para poner los nombres de los vecinos ilustres. De los nombres vegetales creo que también vale la pena recordar que esta era una zona de huertos, lo mencionábamos en el primer programa también, pues cómo de alguna manera esa memoria pervive. Ahora es muy difícil de imaginar porque está completamente urbanizado, pero la Santa María de la Rivera va a ser de las primeras colonias que se hacen fuera de lo que entonces era la Ciudad de México, básicamente lo que conocemos como centro histórico, junto con la San Rafael. La San Rafael de hecho va a ser la primera, pero después se detiene. Santa María continúa su fraccionamiento y pues todas estas zonas eran ya ranchos, huertos, pero principalmente tenían esa vocación. En 1524 es una historia bellísima, Cortés camina por lo que era la calzada México-Tacúa, está marcada la fecha de 1524, y cada tantos pasos le da un espadazo a un árbol o a un arbusto y se lo entrega a cada uno de sus soldados. Entonces le dice, de aquí a acá va a ser para Cristóbal de Olid, y de aquí para allá va a ser para Alvarado, y de aquí para allá. Lo va haciendo así y de esa manera se los entrega para que se hagan huertas en estos lugares, pues hasta allá está San Antonio de las Huertas, etc. Pero el origen remoto de Santa María de la Rivera comienza esa tarde de 1524, con la espada de Cortés comienzan a desarrollarse estas huertas de las que habla Beca, y con el paso del tiempo a unos hermanos se les ocurre, la Ciudad de México está ya rebosando de gente, es sucia, los canales huelen mal, se inundan, vienen las epidemias periódicamente, y se les ocurre salirse de ahí, cambiar de aires, nunca mejor dicho, cambiar de aires, y comenzar a construir unas casas que nos van acompañando, que nos han acompañado durante no solamente toda nuestra vida. De hecho, esta caecita es bellísima por eso, están perfectamente bien conservadas las casas, estas casas que se empiezan a conocer después como casas tipo, donde son casas muy parecidas una a la otra, muy juntas, un poco como en el modelo inglés, londinense, de estas casas muy pegaditas, de dos, tres pisos, y que corresponden a una clase media en ascenso, es algo bien bonito que vamos a encontrar en Santa María de la Rivera, son las grandes casonas de élite, pero también estas otras para una burguesía que empieza ya a afianzarse en el siglo XIX, y que tiene el poder adquisitivo para comprar este tipo de pequeñas casas, y bueno, todas muy similares una a la otra. Muy bonito ver los estilos de las construcciones, estamos en la cerrada, Chopo, conecta la calle de Chopo, ya lo decíamos el programa pasado, había un rancho del Chopo, que es el que nombra esa parte de Santa María, era una conjunción de pequeños ranchos, los que son adquiridos para dar forma, a lo que hoy conocemos como Santa María de la Rivera, y bueno, pues no cuesta mucho imaginar cómo habrá sido en los años 20, en los años 30, cuando comienza ya propiamente el desarrollo, ni siquiera el desarrollo, porque creo que para los 30 ya se comienza a abandonar, Santa María de la Rivera, ya la Roma se volvió a la demora, el auge de la Roma, comienza la condesa, y entonces los acomodados de entonces, eso es lo que le da su encanto, los primeros propietarios que son acaudalados, se van, y entonces dejan casonas, bellísimas, que se vuelven vecindades, o pasan a segundas o terceras manos, de personas de clase media, que le van dando un tono a esta colonia, es una colonia completamente aristocrática, pero venida menos, habitada por personas que pertenecen a otros estratos sociales, hay una clase obrera muy empujante, de Santa María de la Rivera. Pero es que está cerca de Buenavista, no hay que olvidar que es algo atractivo para los trabajadores ferrocarrileros, también asentarse en esta zona, en lo que también es la Guerrero. Sí, y eso la hace vivísima, porque están conviviendo todo el tiempo, diferentes sectores de la sociedad, eso le da un carácter, le da un rasgo, pero bueno, Carla, sobre todo, se vuelve un lugar en el que, de alguna manera, tarde o temprano, comienzan o llegan a vivir, una serie de artistas, de escritores, de pintores, de escultores, de dramaturgos, que van dándole también un carácter, o van dejando un registro. claro, y hay algunas calles que la verdad son más famosas, o que en cuanto las leemos, las identificamos, como esta de Doctor Atle, o Sor Juana, Inés de la Cruz, que ese es un caso bastante curioso, porque evidentemente Sor Juana no vivió por acá, en Santa María, pero quien sí vivió en esta colonia, fue uno de sus primeros biógrafos y compiladores de su obra, que es Alfonso Méndez Plancarte, exacto, él vivió aquí, con su hermano, en la calle de Fresno, 193, y, pues, ahí se dice que se organizaban también algunas tertulias, por ahí hay un padre jesuita que los visitaba, y que recordaba que esta casa era amarilla, con un portón en medio, y dos ventanas a los costados, la casa en la actualidad está abandonada, lamentablemente ya se tapizaron las ventanas, entonces, pues no sabemos qué sucedió con esa casa, ¿seguro está tomada? Sí, seguramente, pero es muy interesante la historia, porque es gracias a Méndez Plancarte, que la calle se llama Sor Juana, por ahí de los años 30, le ofrecen cambiar el nombre, para hacerle homenaje a él, para ponerle a esta calle Alfonso Méndez Plancarte, y entonces él se niega, y dice, ¿qué pasó? Mejor vamos a homenajear a Sor Juana Inés de la Cruz, y es por eso que esta calle se va a llamar Sor Juana. Oye, qué maravillosa historia, qué maravillosa historia, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos ha citado en esta esquina? Bueno, pues además, además de platicarles la historia de la calle de Sor Juana, que es menos conocida que otras por acá, La verdad es que yo no me la sabía, Sí, es muy desconocida, pero aparece, hay un... Viví aquí, es mi colonia, es que hay que rastrear, hay muchísimas cosas que contar, y precisamente los traje aquí, para que veamos el lado más desconocido de Santa María, porque aquí hay una casa, que es de los primeros años del siglo XX, donde vivió uno de los intelectuales, que estuvo conviviendo en este entorno cultural, que no se tiene mucha información de él, pero su nombre es Santiago León Callejas, entonces yo los traje a su casa, para que conozcamos a este personaje, para que sepamos la historia detrás del único libro que dejó, bueno, tiene unos libros como de dibujo, y que son más técnicos de su profesión, Es un grabador, Es un pintor, Es un pintor, Es escultor, y pues ahorita que vayamos a conocer su casa, iremos descubriendo a través de algunos de sus objetos, pues qué fue de su vida, y a qué personajes conoció de aquí, de Santa María la Ribera. Muy bien, un libro de 1955, que se llama, Lo grato y lo desdeñable, José Santiago León Calleja, no sé si usted lo ubica, qué bonito, pues que son grabados suyos, con una explicación, de por qué los hizo, o de cuál fue la historia que rodeó, Exacto, sí, son aguafuertes, vienen separados precisamente en las cosas, a las que él le daba valor en la vida, y a las que no eran tan gratas, entonces la primera parte, por ejemplo, trae su ex libris, que ahorita se los voy a mostrar a detalle, para que lo podamos observar, y bueno, el prólogo de este libro, fue escrito por el historiador Jesús Romero Flores, entonces vamos a pasar a su casa, para ver qué otras cosas ha hecho, porque ahí también hay unos hallazgos, que se pueden conectar. Pero pláticanos un poquito primero, de José Santiago León Callejas. Claro que sí, bueno, Santiago León Callejas, nace en Jalapa, Veracruz, en 1892, entonces se dice, bueno, la familia cuenta una anécdota súper bonita, en la que se sabe que Santiago León, el niño, pues ya tenía dotes artísticas, desde que tenía como unos 8 o 10 años, él ya se la pasaba dibujando, y dicen que en una ocasión, realizó un dibujo, de un billete, entonces la gente estaba muy impresionada, con ese billete, porque parecía real, y entonces se enteró también, el gobernador de su ciudad natal, que es Jalapa, y pues ahí se dio cuenta de que tenía mucho talento, porque le pidió replicar este billete, para asegurarse de que el niño efectivamente había hecho el billete, y no solamente dibuja el billete, sino que también pone en la imagen la cara del propio gobernador. Entonces es muy interesante, porque bueno, a partir de ahí ya le empiezan a seguir la huella, él viene a estudiar aquí en la Ciudad de México, en la Academia de San Carlos, donde nos cuenta la familia, que conoció y que coincidió con Diego Rivera. De la misma generación, finalmente, él nace más o menos, creo que en el 96, ¿no? Exacto. Sí, entonces ahí estudia, él se dedica, y se especializa más justo en grabados, y también en esculturas, y bueno, pues ya conoceremos algunas de las cosas que ha realizado, pero entre su vida, digamos, intelectual aquí de la colonia, se sabe que era uno de los asiduos que frecuentaban la casa de don Agustín Aragón, y que incluso él es el escultor que hizo el busto de Agustín Aragón, que actualmente se encuentra en la rotonda de los hombres ilustres. De las personas. De las personas. ¿Alguna otra obra suya que podamos ubicar en la ciudad? En la ciudad sí, realizó, me parece, el busto de Salvador Díaz Mirón en la rotonda de los poetas. El paisano suyo. Sí, sí, Ah, en el paseo de los poetas. En el paseo de los poetas. Sí, sí, tú lo escribiste. Sí, allá, ya, sí. Sí, no se tienen muchas referencias, porque digamos que la historia ha permanecido entre familias, sus familiares lo conocen, se emocionan mucho cuando uno llega a preguntarles acerca de su historia, pero básicamente, y para que lo conozcan a grandes rasgos, esta es la obra que está visible, digamos, en la ciudad, y que es muy desconocida. Ahora, esta casa, les decía, a principios del siglo XX, aquí estaba también el estudio del artista, ese estudio está en la última, planta de la casa, está completamente intacto, y ahí hay algunas piezas, que pues ahorita les voy a platicar de quién creo que son, porque también es algo muy, muy emocionante, que pues por supuesto por acá les vamos a platicar. Bueno, pues es que uno pasa, pasa y pasa y pasa durante años por una calle de la Santa María de la Rivera, sin imaginarse lo que ocultan las paredes de una casa en particular. Gracias a Carla tenemos acceso, vamos a tener acceso a lo que fue el estudio de Santiago, José Santiago León Casillas. Vamos a entrar, vamos a conocer a algunos de sus familiares, y a ver qué nos cuentan de él. no se vayan, acompáñenos. Bueno, pues ahora estamos llegando a la casa donde nos van a recibir algunos de los familiares de Santiago León Callejas, para que podamos conocer más acerca de tu historia, entonces si quieres Héctor toca en timbre. ¿Dónde está? Aquí. Muy buenas tardes. Hola, hola. Me da mucho gusto, es un placer. Muchas gracias, muchas gracias Patricia. Gracias. Vamos a entrar a una casa típica de Santa María de la Rivera, ¿qué tal? Qué gusto. Qué gusto, muchas gracias por recibirnos. ¿Te gustan pasar? Que es el área donde hay más arte. Perfecto, muchas gracias. Qué bonita casa, llena de detalles. Sí, sí, había una gran costumbre de poner mil detalles. El problema es la limpieza. Sí, bueno, a la hora de que se acumule el color. ¿Pasamos de este lado? Sí, por favor. Qué hermosa estancia. Qué bonito lugar, el piano, el mobiliario, los cuadros. Y va ahí unos libros que también parecen ser de, Efectivamente. León Callejas, ¿verdad? Que fue maestro de la secundaria 4, bueno, trabajó en varias escuelas. Ah, fue maestro de la 4. Sí. Aquí en San Cosme. Sí, así es, así es. Y como, ¿y qué daba ahí en la secundaria, se sabe? Sí, pues eran los talleres de dibujo. Ah, dibujo. De tecnología, efectivamente. Ah, qué bonito. Cómo modelar, moldear, vaciar y patinar. Esto es algo que les decía, que son libros más técnicos. Claro, sí, sí, sí. Dibujo de imitación y decorativo. Bueno, aquí se ve cómo dibujar los contornos, los croquis. ¿Y qué nomás nos puede contar sobre este personaje? Que pues, la verdad ha sido un hallazgo, ahora que Carla nos ha contado de él. Justo hablábamos hace un momento que hay algunos monumentos hechos por él, el de Aragón, el de Díaz Mirón, pero pues bueno, creo que es un personaje que ha quedado un poco oscurecido en la historia del arte. ¿Qué nos pueden decir sobre él? ¿En qué año llega a vivir aquí? Él llega a vivir aquí en 1910. Ah, mire. Porque él se integra en la escuela de San Carlos, efectivamente. Bueno, es un año interesante para llegar a la academia, porque la huelga. Y muy difícil. Él en otro de sus libros, que es lo grato y lo desdeñable, que se divide en dos partes, uno de lo más satisfactorio para él. De sus memorias, de su arte. Efectivamente, pero, y la otra parte es la no tan grata, ¿no? En esta, aquí, narra todas las evidencias, todas las vivencias que tuvo en la casa del estudiante. Y es de 1910. En la calle del Carmen. Exactamente. de 1910 a 1917, él estuvo ahí. Él incluso fue compañero muy íntimo de Alavés, el autor de Canción Mixteca. Y aquí, pues, está platicando cómo fue cuando le quiso mostrar a Santiago, José Santiago, su obra, su hija, que era lo que decía. La Canción Mixteca. Tú conoces bien esa historia. Sí, claro. Si quieren, les leo un fragmento también para que podamos tener acceso a esto, porque hay una parte muy bonita y me gusta mucho cómo narra José Santiago León Callejas, pero efectivamente ellos dos coinciden en la casa del estudiante, y entonces, pues, López a la vez le dice, él le decía de cariño a Santiago León Pitos. que recibía jóvenes de toda la República que llegaban a estudiar en la Ciudad de México, ahí les daban alojamiento, les daban comida, se hicieron grandes fraternidades, había tradiciones que los acompañaban, por ejemplo, había bromas que se hacían entre ellos, uno que consistía en darle una golpiza a uno de los alumnos, le llamaban la camorra, lo agarraban dormido y con un palo se le dejaban ir, cosas de estudiantes, las bromas típicas de los estudiantes del porfiriato, pero fue un lugar, o ha sido un lugar central, porque muchísima gente que luego descoyó en la política, en las artes, etcétera, pasó por la casa del estudiante. Exacto, y entre ellos nuestro personaje un poco desconocido, Santiago León Callejas, y bueno, con motivo de esta historia que él le pone de título La Cuna de Canción Mixteca, hace este grabado, que son unas manos tocando el piano, me imagino que de su amigo Lopitos, como le llamaba, y pues él dice, le pone así, ¿Quién es el autor a la vez? A la vez. López Alaves. López Alaves. Pero que por cierto fue un concurso a la Universidad, Léctrica, claro, cuando se vuelve famosa, ya fue un concurso a la Universidad. Sí, sí, entonces aquí por ejemplo, Santiago León Callejas divide este comentario en dos partes, una que dice asunto, que te narra un poco el contexto, y en este caso él dice lo siguiente, Canción Mixteca, composición musical creada por José López Alaves, inspiró el presente comentario, cuando por primera vez fue tocada por su autor, en el cuarto número 78 de la Casa del Estudiante, que aún existe, situada frente al Jardín del Carmen. Esto es 1955, por eso dice que aún existe, y entonces aquí menciona, pues que a la vez toca el piano, con esta letra de la canción que todas y todos, bueno, quizás mucha gente se sabe, de qué lejos estoy. Qué lejos estoy del cielo donde he nacido. Sí, sí, intensa nostalgia invade mi pensamiento. Entonces cuando termina de tocarle la canción, lo que le comenta Santiago León Callejas es lo siguiente, dice, en verdad, Lopitos, así le decía, hay tal sentimiento en la letra de la música de tu producción artística, que a mi entender descubre una pujante, personalidad, y esa es la tuya. Singulares son los rasgos, y por ello te auguro un cercano y rotundo triunfo. Después de mis palabras, sus ojos pequeños brillaron alegremente, sus manos frotaronse, y una carcajada subrayó su emoción. Es parte de lo que dice. ¿Esto pasaba en qué año? Esto pasaba en... Ay, no me acuerdo si lo especifican. Debe ser de los 20, porque cuando se da a conocer la canción, mis teques 21, 20, en los concursos. Sí, exactamente. No sé por qué tengo por ahí la idea de que es en realidad 18. Porque se conmemora el centenario recientemente. Creo que en 1917 o 18. Exacto, sí. Entonces, esta es una de las anécdotas. También se habla, por ejemplo, de Torres Bodet, a quien supongo que admiraba. Y pues es interesante, porque de las cosas curiosas que nos podemos encontrar en este libro, es por supuesto el prólogo que ya les comentaba, de Jesús Romero Flores, donde se habla un poquito de cómo era este personaje, pero también pues tiene su exlibris, que a mí me gustan muchísimo estos exlibris. Es un caballero águila. Aquí incluso pues menciona por qué eligió este... Bueno, ahorita si quieren hacemos un acercamiento, pero menciona por qué hizo a este caballero águila. Entonces, desde eso, desde su exlibris, y eso abarca las primeras páginas. De hecho, hizo una escultura con el caballero águila, que nos, en el comedor, se encuentra la figura de cuerpo entero, que sería antes del vaciado. Y se puede observar... Podemos asomarnos. Qué belleza de lámparas también. Sí, las escupideras. Si gustan pasar por acá. Este es el caballero águila. Que ignoramos dónde se ubicó. He encontrado que sí le pidieron una serie de obras, de esculturas, de Benito Juárez, de Madero, de poetas. Sí. Y están en diferentes estados, en Tabasco, en Veracruz, en Guadalajara. Él incluso quiso explotar todo el arte. Él empezó como egresado de escultura, pero como hobby fue la pintura. Él también... Estos libros, pues la literatura. Y le gustaba mucho concursar. En aquellos años, participó en una convocatoria para el monumento de la madre. Y si él hubiese ganado, hubiera sido esa obra. Esto hubiera sido el monumento a la madre. Bueno, y grabado también, por lo que vemos en el libro. Es que como buen escultor, pues claro, también es buen grabador. Qué interesante. Qué padre que se encuentre eso aquí. Y bueno, ¿dónde viene uno a encontrar el proyecto que no se cumplió del monumento a la madre? Sí, hace falta mucha investigación. ¿Esto es Santa Teresa? ¿Es una Santa Teresa? Es Santa María de Jesús, 1929. Él trataba de promover sus obras, enviaba los oficios para ver si lo aceptaban, incluso en Alemania, en varios países. Y bueno, ya le daban la respuesta, sí o no, pero siempre hacía una... Una pequeña escultura. De hecho, en su estudio, que está en la última planta de la casa. Pero bueno, entonces arriba es el lugar donde él trabajaba. Sí. Y este... Ahí se encuentra una miniatura del busto de Amado Nervo. ¿No es la máscara mortoria? Sí. Es la máscara mortoria. Sí, es la máscara mortoria. También se encuentra algo que a mí me emocionó muchísimo, que es un busto de la poetisa María Enriqueta Camarillo. Vecina. Vecina de aquí, de Santa María. Ese busto me comenta la familia que se cayó en el temblor del 2017. Y se quebró. Entonces es un busto fragmentado, ¿no? La pobre María Enriqueta. ¿Se cayó aquí? Sí, se cayó aquí, pero fue el último busto en el que estaba trabajando. Y bueno, pues del busto de que ya comentamos de Agustín Aragón, pues también habla de que sí tenían una amistad bastante profunda. Incluso hay un artículo del Universal fechado del 28 de agosto de 1955. Con María Enriqueta. No, no, con María Enriqueta, con Agustín Aragón. Ah, con Agustín Aragón. Sí, sí, del museo donde acabamos de estar. Sí, y ahí se menciona que justamente tenía mucho talento, que era un artista modesto, pero que incluso se pensaba como que parecía que ese busto estaba hablando, porque era como esos detalles que él ponía en su obra. ¿Y qué es lo que explica que sepamos tan poco de este personaje? O sea, porque le tocó además una generación, digamos, se volvió muy famosa, ¿no? Estamos hablando de que él estudia en la Academia de San Carlos al mismo tiempo que Diego Rivera, que David Alfaro Siqueiro, o sea, que todos estos grandes personajes de la pintura y del arte. Bueno, hay que decir que a los escultores nunca les va tan bien como a los pintores, los pintores siempre son más famosos que los escultores, pero ¿por qué ha quedado tan olvidado? Pues, ante estos hallazgos que yo como su nieta, pues es de pronto que me voy enterando, sé que es un hombre o fue un hombre muy modesto, muy dedicado a la obra, diría yo que tímido, y que tampoco se involucraba tanto en la cuestión de política, le gustaba participar en las tertulias, pero era una persona muy humilde, incluso para poder promover sus obras tenía un compañero que él era como el que lo promovía, ¿no? O sea, no se le veaban las relaciones públicas como a sus contemporáneos. Es a lo que yo llego también como conclusión, porque me lo pregunto, ¿por qué razón? También él quedó un tanto deprimido por la revolución, porque él esperaba una beca para irse a Francia, así como Diego Rivera fue a Europa, y pues ahí quedó todo frustrado, Con las convulsiones de la revolución, ya no se le dio. Exacto, exacto. También las consecuencias recayeron en la familia de él, su madre, que es uno de los cuadros que está en la otra parte, Alta Gracia, que en uno de los relatos del libro, de lo grato y lo desdeñable, yo descubro que esos personajes que él maneja, es ella, no eran ficticios, tan solo le cambió el nombre, a ella le pone Doña Desgracia, porque estando en Veracruz con nueve hijos, viene una pandemia de escarlatina y mueren cuatro hijos, y lo narra aquí como se usaba antes, que los ponían en cama, de blanco, con los brazos al pecho, y eso para ella fue devastador, y pues, a él sí le afectó todo esto de su madre, pienso que por eso él era así. Muy bien, este personaje que está aquí arriba, ¿se sabe quién es? Sí, es de los hijos que tuvo mi abuelo, José Santiago, una de ellas, que es la que tenemos aquí, Flora, ella estudió letras, se casó con una persona, y que ella tenía cinco hijos, y ella es la abuela de los hijos, precisamente quien habita aquí es uno de sus hijos, es mi primo, pero, yo sé un poco más, porque, pues, he estado descubriendo detalles, los rincones de esta casa, que ha quedado muy olvidado. ¿Cómo ha investigado? ¿Dónde ha obtenido información? ¿Cómo ha hecho su búsqueda? Es muy interesante. Sí, pues, la tía guardaba mucha información, tenía documentos de él, tiene su certificado de, de, donde estudió, tiene los documentos que él enviaba a otros países, a otros estados, y cruzando con, portales de internet como Ancestry, es como identifico, por ejemplo, que no eran cuatro hermanos que encontré ahí en una herencia que tenían para distribuir, pues, propiedades en Veracruz, sino que habían sido nueve, de los cuales se encuentran Ancestry, actas de, de función, de ellos, y es como he ido cruzando información y quedo muy, muy sorprendida, y nada menos la imagen de él es la que tienen ustedes atrás, aquí atrás, ya, ya mayor, muy bien, pues, qué interesante, yo diría que también el libro, lo grato y lo desdeñable, es una fuente muy cercana a su pensamiento, porque de ahí tenemos, de sus propias palabras, los personajes que admiraban, o la historia de su familia, de los lugares que vivió, que pasó, entonces, es un libro súper interesante, es del 55, ya, solo en donceles se ha de encontrar, sí, quizás, en algunas bibliotecas yo he visto que lo tienen disponible, pero sí, pues, es raro, me parece que la familia tiene algunos ejemplares, pues, sí valdría la pena que si usted tiene la oportunidad se acercara a buscar el libro para conocer a este personaje que es de alguna manera un personaje oculto de la cultura mexicana de Santa María, de Santa María la Rivera, por el tiempo que vivió, pues, le tocó, seguramente, conocer a, pues, a todos los que estaban en la ebullición, y a todos los vecinos para empezar, a mí me gusta pensar que la calle Doctor Atul que es donde vivía Atel y que estábamos aquí justo en la esquina, pues, era por lo menos la misma donde transitaron, no sé que Doctor Atul asistió a alguna de sus exposiciones, porque también la familia me hizo el favor de mandarme una nota en la que él da unas palabras sobre esta exposición, pero no se especifica si se conocieron, a mí me gusta pensar que sí, y se hizo el gusto de María Enriqueta, que vivía a la vuelta en las calles, seguro, seguro se conocieron, a Aragón, no se diga, es que interesante, bueno, pues, le agradecemos mucho muchas gracias, y un gusto que pudiera salir a luz esta persona que es parte de la cultura mexicana, y como nacionalista, así como en la época de Torres Bodet y Vasconcelos, pues, él trataba de dar seguimiento a esto, y sus obras reflejan la identidad. Si cada familia se echara a cuesta la investigación de quiénes fueron sus ancestros, sabríamos más de lo que sabemos, estamos esperando que llegue un investigador, entre otras cosas, sería, porque es mucho lo que se pierde, es mucho lo que se va, cuando se va la gente se desaparece algo, algo de la memoria y algo de ellos, y entonces, pues, es loable lo que ha estado haciendo. Le agradezco mucho que nos haya recibido. Muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir caminando por Santa María La Ribera, todavía nos queda muchísimo, muchísimo que ver, no se vayan. Llegamos a la esquina de Díaz Mirón y González Martínez, yo creo que de todos los lugares secretos de Santa María La Ribera, pues, este es uno de los mejores, de los más misteriosos, de los más enigmáticos, de los más olvidados, es un secreto solamente entre unas cuantas personas. Si uno pasa por aquí, realmente no encontrará mucho que le llame la atención, a no ser que se fije en esa casa pintada de color verde, verde pistache, que tiene una especie de marquesina en la parte de arriba. Es lo que queda de un viejo teatro, de un viejo cine, que formó parte del casino de Santa María La Ribera, que ese sí jugó un papel central en la historia cultural de México, porque ahí se llevaron a cabo las conferencias de los jóvenes que formaron el Ateneo de la Juventud. Vasconcelos, Martínez Guzmán, Alfonso Reyes, Isidro Favela, Isidro Favela, Alfonso Cravioto, González Peña, Carlos González Peña, Carlos González Peña, Pedro y Max, Enrique Sureña, todos estos personajes que se oponen, ya lo comentábamos la vez pasada, a esta política que había desterrado el espíritu de la educación, la corriente positivista, y que decían a la educación le hace falta alma, le hace falta espíritu y tenemos que devolver, tenemos que regresar a los griegos, tenemos que leer a los clásicos. Aparte del inglés y de la ciencia, la cultura y el hombre es mucho más. Y entonces ellos inician precisamente con una serie de conferencias que ocurren en este lugar, el gran estallido cultural con el que se da el despertar del siglo XX. Ahora, ¿nos acercamos? Sí, vamos. Para que nos platiques un poquito. Claro que sí. Cuando uno de verdad pasa por aquí, difícilmente puede imaginar que de todo lo que fue el casino, solamente haya quedado este pequeño pedazo de fachada y esa marquesina que nos dice la vocación del edificio, a pesar de que el teatro se llamó Bernardo García, ahorita Carla nos va a platicar quién fue Bernardo García porque se llama así el teatro y después del teatro ocupó su lugar un pequeño cine que se llamó Cine de las Flores del cual deja de haber noticias hacia finales de los años 20, deja de aparecer en las carteleras el Cine de las Flores pero ha de haber sido un cine que convocaba a la gente en la época en la que el cine era mudo, imagínese nada más esa maravilla. Bueno, estamos ya acercándonos a lo que queda del teatro Bernardo García, ahí se alcanza a ver un mascarón en la parte de arriba. Y todavía se alcanza a ver muy leve una tipografía ahí que dice Bernardo García, no sé si ves en el arco. En el arco de arriba de la marcasina. Ahí se ve García. ¿Pintado o grabado? Es pintado. Como pintado, sí. Es de lo único que nos indica el nombre de hecho este es otro de los edificios de Santa María que me gusta pensar que precisamente se leen porque aunque ya no están tan visibles estas letras sí se habla como la vocación que decías Teatro Bernardo García y así es también como nos enteramos a quién le perteneció este predio que por supuesto en 1904 es cuando realiza la compra Bernardo García no se tienen muchos datos sobre el biográfico se sabe que quizás estaba en la industria textil o en la industria minera minera en las dos de Uruachi Chihuahua sí, sí, sí y entonces porque más perdón, perdón sus socios para hacer el casino van a ser también mineros son otros empresarios es que también tenía al parecer una pequeña fábrica textil entonces son las dos pero bueno, que era muy frecuente que los mineros también tuvieran fábricas textiles era algo bastante común la gran fortuna la hace en las minas es un pueblo del que salen muchísimos muchísimos mineros y a mí se me hace muy curioso que es el pueblo de Uruachic él abre un teatro que se llama Bernardo García y en Uruachic es la tierra natal de uno de los grandes dramaturgos mexicanos que es Víctor Hugo Rascón Banda esa coincidencia me llama me llama muchísimo la atención pero bueno este personaje me imagino que compra unos predios en Santa María la Ribera cuando Santa María va empezando sí, más o menos el edificio es de finales del siglo XIX mil ochocientos ya la última década y en 1904 es cuando se le da o se decide que este lugar va a ser un lugar para que la comunidad de Santa María tenga un sitio de recreo para no tenerse que ir hasta el centro aquí entonces tiene su casino lejísimos sí, lejísimos aquí entonces lo que se planea es que se realicen bailes que se realicen banquetes conciertos y todo este tipo de actividades y por eso en 1906 es cuando hacen todas las adaptaciones interiores para inaugurar el casino hay un artículo en el mundo ilustrado del es en septiembre no recuerdo exactamente que di el 6 de septiembre ajá se realiza este artículo en 1906 y ahí tenemos dos fotografías del interior que muestra la única que existe ajá muestra el salón de baile y muestra también el salón de villa o sea solamente hay dos fotografías en el mundo ilustrado que nos dicen cómo fue el casino de Santa María y hay una descripción hay una descripción bellísima si ya la localicé y justo estoy sacando mi celular para leerles un fragmentito para que podamos imaginar cómo era este lugar porque me parece verdaderamente fascinante lamentablemente el autor no tiene nombre es un autor que es desconocido pero bueno lo que dice del interior de este lugar es lo siguiente como desde el principio se vio que la finca no reunía en un todo las debidas condiciones acordóse hacer reformas en ella que consistieron en formar del patio y biblioteca un salón que mide como 15 metros de largo y 12 de ancho para que sirviera a los grandes bailes su decorado es lujosísimo lindas molduras adornan el techo y la luz entra por las claraboyas de colores que la tamizan dándole matices dulces y suaves las puertas de entrada tienen preciosos cristales adornados y sobre una de ellas se ve la cara bellísima de la señorita Sara Romey una de las jóvenes más hermosas de la colonia de Santa María Sara Romey Sara Romey de ella si no tenemos mucha información pero bueno se dice que su cara es justamente el mascarón que se encuentra en la parte superior arriba de las letras si arriba de las letras de Santa María en un directorio telefónico de ese año podríamos buscar el apellido y saber en que calle vivió incluso en donde estuvo su casa para esto que dice se fragmenta las renovaciones según recuerdo ese artículo es precisamente con motivo de la remodelación exacto si es cuando se remodela y entonces se inaugura ahora el llamado casino de Santa María si es como se le conoce y un año después en 1907 es cuando suceden estas conferencias que ya nos mencionó Héctor de hecho se sabe que sucedían los días miércoles por la noche comenzando el 29 de mayo de 1907 y la primera de estas conferencias estuvo a cargo de Cabrioto Alfonso Cravioto y la realizó bajo la temática de la obra pictórica de Carrier que era un artista francés del simbolismo era amigo de Rodin era amigo de algunos poetas malditos como Paul Verlaine y Stéphane Mayarme de hecho tiene un retrato precioso de Paul Verlaine que les recomiendo muchísimo que busquen y bueno él hace esta conferencia y decide todo el grupo que Cravioto va a ser quien inicie porque él acababa de regresar de su viaje por Europa entonces ahí había tenido la oportunidad de pasar por París de ver grandes exposiciones y de hecho se trajo alguna colección de reproducciones de grandes obras parisinas y se expusieron en esta primera conferencia porque la idea de este grupo de jóvenes que se llamaron la Sociedad de Conferencias así comenzó pues lo que querían era justo tener estas charlas que al final cerraran con algún concierto o con alguna lectura de poemas se leyó Alfonso Reyes se tiene registro de todo esto porque si tuvo una cobertura mediática pues significativa para nuestros días periódicos como El Imparcial El País La Patria también me parece que no solo difunden que estos eventos están sucediendo sino que también a modo de crónica reseñan que es lo que se pasó todos ellos se empiezan a vincular con la prensa muy rápidamente publican en muchas de las revistas fundan revistas se vuelven también muchas veces periodistas de alguna manera colaboran en los diarios entonces va a haber siempre un vínculo muy fuerte entre los personajes literarios e intelectuales de esa época y los medios es muy interesante este personaje no sé que le habré hecho que se me olvida su nombre no quiere que me acuerde de él es el que se enamora de Tina Modotti en Los Ángeles Ricardo Gómez Robelo es uno de los personajes que toma parte en esa serie de conferencias y es una mente brillantísima traductor de Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe de Niche también se habla me parece que Alfonso Casos quien dicta esta conferencia imagínense nada más esos jóvenes que hoy todos son nombres de calles entrando cruzando las puertas de este lugar para derramar sus conocimientos no me canso yo de decirlo Alfonso Reyes dice que aquí comenzó la revolución mexicana porque comenzó envuelta no con rifles y fusiles sino con motivos espirituales aquí fue una revolución digamos del pensamiento que finalmente es la que lleva a la lucha armada el cansancio ante la momificación del porfiriato es denunciado en este lugar y aquí comienza el sacudimiento y esta idea de orden y progreso creo que aquí es donde empieza a romperse también lo que decías no toda la vida es orden y progreso hay muchas otras cosas que son completamente humanas que van en contra quizá de ese pensamiento racional y que también tienen que tener cabida así es y es curioso que los propietarios del teatro Bernardo García bueno primero fue casino les prestaran este espacio en lo que inicialmente según este artículo del mundo ilustrado dice que fue la biblioteca no sabemos en qué momento se acaba el cine si sabemos que el cine el teatro Bernardo García se va disolviendo y se pasa a formar parte de un cine durante algunos años lo que pasa es que en el interior del casino ya existía un espacio para algunas representaciones teatrales después con la llegada del cine yo quiero suponer que estos empresarios tienen esa visión comenzaron a alternar el uso de los espacios y por ahí me parece que hay un artículo del imparcial en 1911 donde justamente se habla de este espacio ya renovado como teatro Bernardo García más adelante en 1920 hay otro artículo no recuerdo exactamente de qué periódico es pero ahí se cubre uno de los eventos que sucedieron ya en el cine de las flores que mencionaba sin de las flores que desaparece de la cartelera hay un investigador se me va el nombre también que lo ha investigado muchos años durante más de una década está obsesionado con Bernardo García y con el teatro Bernardo García y logra encontrar en la hemeroteca la última referencia de una película que se proyecta aquí a finales de los años 20 después silencio ya no se sabe qué pasó muere Bernardo García sus propiedades quedan repartidas entre varias manos varios hijos parece que son dos familias que tuvo otro matrimonio entonces entra el conflicto de ver quién se va a quedar con las posesiones me imagino que se fragmentó todo lo que tenemos todo lo que vemos aquí dándole la vuelta tal vez a la manzana era parte de lo que se fraccionó después de bueno aquí lo vemos aquí lo vemos claramente cómo se divide el espacio aquí está en dos partes la propiedad y nos cuentan en el interior que los dos predios que siguen sobre Enrique González Martínez también eran parte o sea era un conjunto bastante grande me encontré por ahí también en este investigador que dices que tampoco recuerdo su nombre que el espacio era para 200 personas aproximadamente entonces eso es lo que sabemos de este lugar muy bien todos leímos el mismo sí seguramente es el único tenemos el tiempo encima y yo quiero ver si se puede se puede entrar y ver qué encontramos del viejo casi no es posible sí pues un pedacito porque ya está bastante modificado pero creo que sí podemos sí hola qué tal hola 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 buenas tardes Cecilia hola buenas tardes doña Cecilia con permiso sí pasen buenas tardes buenas tardes hola pues venimos a asomarnos a ver qué queda por aquí del teatro Bernardo García pues esto es todo lo que queda realmente porque pues todo lo demás ya ha sido remodelado y realmente que quede algo hay gente que nos viene a tocar la puerta y nos dice que quiere ver las butacas dónde estaban las butacas dónde estaba el escenario ya no queda nada no pues ya no hay nada no hay nada ¿puedo subir un poquito los escalones? claro estoy viendo que desde aquí hay una vista de cómo se ven ¿verdad? ah sí los vitrales la puerta sí es original ¿verdad? la puerta sí es original por dentro por fuera se forró porque ya casi se estaba cayendo casi ya entraba uno así como los gatos con un pedacito de madera y entra uno y sale ¿usted tiene alguna idea de desde qué año vive aquí su familia? bueno yo tengo 70 años de vivir aquí viviendo en este lugar viviendo en este lugar siempre quedó la marquesina no se explica usted o no supo usted por qué se decidió conservar bueno es porque está intervenido por el INBA y por el INNA desde entonces esa marquesina ahí donde está la lámina tenía vidrio pero la gente pasaba y le aventaba piedras y pues de un momento que los tuvimos que quitar porque corríamos el riesgo de que el vidrio se nos cayera en la cabeza o a alguien que fuera pasando y ya decidimos ponerle bueno mi madre que de Dios goza decidió ponerle lámina ¿ustedes saben quién fue Bernardo García? ¿alguna anécdota familiar que contaran de él? ni idea nada ni idea ¿y sobre el teatro alguna historia? sé que fue primero que fue primero un casino y luego fue el cine y luego fue el teatro y que pues esta colonia pues es de las primeras que se hicieron en la ciudad entonces pues sí realmente es lo que yo sé cuando yo llegué aquí es decir usted vive aquí desde el 1950 por ahí sí sí porque yo llegué aquí a los cinco años y tengo 75 entonces este yo cuando llegué a vivir aquí pues sentía que vivía en un palacio un castillo esos que salen en las películas porque yo lo veía enorme claro es que los techos altos y aquí arriba había en la cúpula había uno como ángel pintado así con velos y toda la cosa o sea no 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 para mí era increíble vivir aquí los techos demasiado altos las habitaciones obviamente grandes aunque esta es la más chiquita de todas son cinco y esta es la más chiquita de todas o sea se fraccionó en cinco partes el teatro sí sí y yo creo que esta era la entrada original porque es exactamente igual la de la puerta de junta sí se ve que dividía se refiere a que la escalera corría hacia allá igualmente probablemente la gente subía estos peldaños claro para acceder a la sala claro claro que sí entonces este sería el piso original del teatro sí sí bueno y se alcanza a ver ahí también un poco del elemento original porque es exactamente igual los escalones de este lado que del otro ah ya exactamente igual muy bien pues todo lo que queda bueno la marquesina es una joya nunca ha habido un intento de las autoridades culturales de restaurarlo de que vengan a rescatarlo para que no se pierda nadie nadie se ha venido a presentar aquí nuestra idea desde un principio también ha sido conservarla y que no se maltrate que no se caiga etcétera etcétera muy bien este sabe usted en qué momento desapareció el teatro nunca le contaron más o menos en qué año no tengo ni idea ni idea cuando ustedes llegaron a vivir aquí había otra familia que les vendió sí sí había otra familia ¿sabe su mismo nombre? exactamente no 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 porque yo no hacía los tratos yo era una niña y no me daban esa información no me la daban luego contaban cosas era información privilegiada entonces pues no no sé oiga pues vive usted en un lugar cargado de historia en un lugar que es que fue muy importante para México en el siglo XX muy importante y para mí ha sido una joya vivir aquí o sea yo en algún momento cuando trabajaba en la oficina y alguien me daba un ride en la noche que salíamos tarde o alguna cosa así me decían ay tú eres la señora que sale ahí con hartos velos bailando en la noche pues no no la verdad que no pero sí sí ha sido una bendición para mí vivir aquí oiga pues le agradezco muchísimo que nos hayan recibido al contrario me dio mucho gusto verlos saludarlos y que estén muy bien y cuando gusten venir a tomar un café aquí a todos encantadísimos sí lo haremos lo haremos oiga pues se nos fue el tiempo por favor pasa muchas gracias pasa beca gracias muchísimas gracias de que al contrario se nos fue el tiempo yo creo que sí habría que insistir en que esto se preserve se salve se conserve se restaure que las letras vuelvan a ser legibles exactamente bueno pues es lo que queda de un momento de un momento crucial en la vida de México y uno de los muchos secretos que guarda Santa María La Rivera vamos a seguir caminando espero que la próxima semana con Carla buscando lugares como estos porque Santa María está llena de esto ¿verdad? sí, sí, sí yo no dejo de sorprenderme de toda la información que va saliendo prácticamente en cada esquina muy bien pues espero que haya disfrutado el recorrido que le haya sorprendido tanto como pues me sorprendió por lo menos a mí no sé si tú beca no bueno sí claro bellísimo siempre es un placer venir a la Santa María La Rivera una de las colonias más hermosas de la Ciudad de México y bueno de la mano de Carla pues todo se vuelve muchas gracias una verdadera delicia le agradezco muchísimo que nos haya acompañado gracias beca gracias gracias Carla sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana ya lo sabe usted aquí en El Foco